Nadie comprende lo que sufro yo, canto pues ya no puedo sollozar Solo temblando de ansiedad estoy, todos me miran y se van Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar Que me importan otros besos y tus labios no me quieren ya besar Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventura tendrás Qué lejos estás de mí Y tú, quién sabe por dónde estar Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar Que me importan otros besos y tus labios no me quieren ya besar Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventura tendrás Qué lejos es más de mí Que me importan otros besos y tus labios no me quieren ya